muchísima gente otra vez aquí en el templo. Abrimos página de análisis de nuevo, vamos con las primeras claves también de la temporada, echando la vista a esos choques de pretemporada que ha disputado el Real Betis Balompié. Hemos analizado distintos aspectos. Si te parece, Botello, nos vamos a quedar en un primer momento con lo referente al bloque alto del Real Betis Balompié. Sí, Sidro, perfecto. Porque me parece que ya los aficionados están viendo algunas cositas que propone el Betis y vamos a pasar a desgranarlo en la pizarra táctica y luego en vídeo. El primero de los conceptos que el equipo de Pellegrini lleva aplicando toda la pretemporada es el bloque alto. Estar en bloque alto significa una presión hombre a hombre al equipo contrario, al equipo adversario. Por lo tanto, necesita de un despliegue físico altísimo y luego del sacrificio, el sacrificio de todos los futbolistas. Fíjense, Nabil Fekir, cómo persigue al mediocentro rival prácticamente para taponar líneas de pase y luego iniciar, y aquí está la clave del bloque alto, conjuntamente un paso hacia adelante de manera agresiva siempre buscando la portería rival. Otro concepto, la presión alta. Quiere decir, en saque de puertas adversarios, el Betis va de nuevo hombre a hombre. La diferencia está que se intenta recuperar lo más cerca posible de la portería rival para que no tenga margen de actuación. Esta jugada puede ser tal vez la mejor radiografía de lo que estamos hablando. Todos los futbolistas de la parte ofensiva persiguiendo a su adversario y tras recuperación, pase al área y remate. En este caso era Joaquín y Rodri. Presión tras pérdida. Un concepto distinto al de presión alta. La presión tras pérdida quiere decir que cuando algún jugador verde y blanco pierde el esférico, se activa automáticamente el chip de presión. Y no solo presiona el que lo ha perdido, sino todo el equipo, toda la línea. Lo hemos visto en el gol de Loren. La presión tras pérdida quiere decir solidaridad, quiere decir eficacia táctica y sobre todo el ir hacia la portería rival. Estamos hablando de acciones de juego que siempre buscan recuperar el valor lo antes posible para llegar a la meta contraria. Es una manera de jugar Isidro que requiere intensidad, sacrificio y sobre todo mucha personalidad. Presión alta, presión tras pérdida. Si te parece, Botello, retrasamos líneas y nos centramos en ese bloque medio. Perfecto, porque ¿qué hace el Betis cuando está en zona de tres cuartos, en la mitad del terreno de juego? Pues de manera ordenada va buscando romper líneas de presión para buscar las bandas. Hemos puesto esta representación de cómo el Betis cuando recupera en campo propio lo que necesita es la amplitud por los costados. Y aquí es Alex Moreno y he detenido esta imagen para que vean lo que decíamos anteriormente cómo con la cabeza erguida, levantada, divisa el pase perfecto para el desmarque de ruptura de Borges Iglesias. El bloque medio es una manera de descansar, de dejar que sea el rival el que inicie, el que proponga para, tras recuperar, ser verticales. Insisto en este concepto, verticalidad. El Betis es un equipo muy ofensivo. Tiene la manera de jugar, de llevar el balón de banda a banda para intentar por los costados hacer daño y también el 2-3 toques plantarse en la portería rival. Esa manera de jugar requiere, sobre todo, de una velocidad de traslación altísima. Y hemos visto a Canales, hemos visto a Borja, son muchos los efectivos verde y blanco que con campo por delante lo intentan. Y hay un hombre propio que ha llamado la atención en pretemporada. Aquí lo tenemos. brasileño de calidad, de técnica y sobre todo de elegir muy bien cuándo temporizar, cuándo regatear y lo más interesante, cuándo driblar. El Betis necesita de faltas en la frontal adversaria para que se dé el último bloque. La estrategia, la ABP, importantísimo. En pretemporada lo hemos visto con Juanmi, lo hemos visto con Miranda, cómo el laboratorio de Pellegrini sigue dando resultados, sigue teniendo efectos. En definitiva, hemos hecho un viaje desde la presión alta en campo contrario al bloque medio en campo propio y vamos a terminar con estas imágenes de las acciones a balón parado. Un viaje táctico y sido para que los aficionados hoy no se pierdan detalles. Gracias, Botello. Enseguida estamos con el momento saludo pero está Julio Ramos pidiéndonos paso porque tiene protagonista.